¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias. 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 Muchas veces. Muchas veces consumen hortalizas que no vienen necesariamente de Coyhaique sino que vienen de Concepción y van a Santiago, se comercializan en los Valledores y después viajan hasta Coyhai. Cosas como esas se dan que son completos absurdos. Entonces este huerto que de alguna forma es fuente de información puede generar una serie de preguntas que de alguna forma los niños en la escuela pueden ir respondiendo. Dibujar plantas, ¿cierto? de buscar ciclos biológicos de las plantas, calcular cuánto vale una lechuga, cuánto pesa la lechuga, cómo crece la lechuga, cómo crece un tomate. Existen miles de preguntas que eventualmente podríamos generar y esas son simplemente una pequeña pincelada. Existe mucha información de estas en muchas partes del web, hay mucha gente trabajando en todas partes del mundo en temas parecidos y algo de eso tratamos de buscar nosotros con el seminario que hicimos este año en julio, donde armamos, probablemente algunos de ustedes participaron de ese seminario, los que no lo hicieron todavía están en formación colgada en la web y se puede visitar de hecho, si buscan por seminario de educación por la tierra o seminario de escuela huerto aparece automáticamente el seminario y están los resumenes del congreso. Se generaron mesas de discusión en torno al diseño de un huerto y cómo trabajarlo, cómo se pueden hacer innovaciones pedagógicas respecto del desarrollo de distintas herramientas para distintos tipos de cursos en los cuales se puede trabajar. Cómo podemos comenzar una alimentación sana a través del huerto y cómo podemos innovar en políticas públicas que nos ayuden a incorporar este huerto derechamente en el plan curricular de los estudiantes y que no sea simplemente una actividad extracurricular que no le provoque nada a los estudiantes sino que simplemente sea algo que de hecho excede y molesta en el currículum porque finalmente estorba porque es un exceso de horas para el final. Entonces la idea es que esto se inserte en el programa y que un profesor de matemáticas tenga diseñado dentro de ese esquema de trabajo. Básicamente algunas actividades que tengan que ver directamente con el huerto, donde el alumno tenga que ir a medir al huerto y hacer sus gráficos a partir de datos que obtiene directamente en el huerto. Esto generó una interacción y una sinergia muy importante entre mucha gente. De hecho, el que Alejandro esté acá ha sido una iniciativa para poder juntarnos nuevamente a algunos de los que trabajamos en el pasado en ese proyecto y tratando de generar varios sistemas de silencio y se están generando nuevos contactos con los cuales hemos trabajado. Uno de esos proyectos fue uno de los proyectos en los cuales trabajamos y simplemente mencionar que así como salió este proyecto de vinculación de muchos actores que están trabajando en torno a un huerto, nosotros partimos trabajando con algunos colegas acá en la facultad como una forma de ir vinculando la universidad con el mundo de los huertos en distintas instancias. Inicialmente partimos trabajando en la Villa Santa Helena, que está detrás del Estadio Mundo de Estar, con una comunidad que trabajaba directamente una pequeña huerta, les ayudamos a montar la huerta, fomentamos a que hicieran huertas en distintas casas y tratamos de estimularlos a que formaran otras instancias. Era una instancia que la universidad compartía con la comunidad en distintas figuras, tratando de buscar, compartir y generar sinergia entre la gente que quería desarrollar huertos en esa instancia y la universidad que tenía algunos elementos adicionales con los cuales podía compartir. Fue un proyecto muy interesante, no solamente desde el punto de vista que participamos directamente en la Villa, este proyecto fue muy difundido por distintos chilipazos que tuvimos, la verdad que nos encontramos con la televisión trabajando en el mismo lugar, salimos de este programa Cambio Global, lo difundimos por muchas vías distintas, salimos en la cuarta, salimos en la radio, por distintas razones también se difundió mucho y eso nos dio pie a seguir conversando con mucha gente. Hoy día se nos han acercado varios colegios que también interesaban hacer huertos y generar esta red de huertos que tanto nos interesa poder generar. La verdad es que en ese seminario anterior que les mencionaba aparecieron muchos proyectos, algunos de ellos, algunas fotos que me robé de alguna parte porque son imágenes que capté de las distintas instancias, de las distintas experiencias que se presentaron en esa instancia. Un grupo que se llama Gracias Semillas, que comparte semillas en distintas instancias, todas de forma gratuita, el Vivero Cumbre, que estaba coordinado con la gente de Tendero de Chile, que yo quería presentar también. Había un colegio en Pirque que tenía el huerto como eje pedagógico en algunas instancias también, trabajaba en el huerto educativo en distintas figuras, tenía un tío saludable, una feria verde. Incluso llegó un personaje de la Universidad Nacional de Ecuador, que estaba interesado en lo que estábamos haciendo y llegó por medio de los próximos de este seminario que nos parecía tan interesante. Es decir, se generaron redes tremendamente interesantes que queremos hoy día conservar y progresar en él. Eso mismo ocurrió en la Municipalidad de Providencia, el huerto de San Francisco, la Universidad Católica, que generó hoy día un huerto de divulgación a través de la misma universidad. Otro mecanismo, la Universidad de Chile participa en distintas instancias en vinculaciones con las medianías de los campos en distintas instancias. Esto es gente de la Facultad de Ciencias, esto es la gente de la Facultad de Arquitectura. Hay muchas instancias que queremos vincular. Sabemos que existe hoy día gente en la Facultad de Artes trabajando en el diseño de posible huerto, de hecho nosotros trabajábamos en el proyecto anterior con un diseñador y arquitecto que nos ayudaba a diseñar muchas cosas en el huerto. Hay gente de la Facultad de Medicina, Nutrición, incluso de odontología, que están interesados en fomentar elementos saludables en la población. Entonces la idea finalmente es generar esta red de huertos, una educación para la vida, donde finalmente el aprendizaje se gire en torno al ciclo completo de la alimentación y que no veamos el alimento o la lechuga o el tomate como un producto, sino que simplemente como parte de un todo, de una naturaleza completa. Sabemos que queremos vincular a los estudiantes y que si la idea vinculamos nosotros los estudiantes con profesores, con la comunidad, esto va a generar y la sinergia va a ser mucho más fuerte. Esto es simplemente para mostrarles que estas redes no se presentan solamente en Chile, bueno Alejandro ya nos ha contado de lo que se ha desarrollado en Canadá, pero ya solo en Latinoamérica se ha desarrollado esto que se llama aquí la red internacional de huertos escolares. O sea, existen instancias internacionales donde ya existen interacciones de este tipo de elementos, a las cuales queremos apuntar y queremos tratar de fomentar que estas cosas funcionen sabiendo que esto aporta hacia allá. Y básicamente sabiendo que queremos cultivar, cosechar, consumir, compartir, compostar, aquí alguien me decía que faltaba una parte, que en la otra parte alguien quería desechar esto, nosotros tiran la cadena, nosotros lo pueden poner en otra parte, pero finalmente es parte del ciclo, este compostaje que aquí lo vemos en ese formato, en otro formato podría ser de una forma distinta, pero creemos que esa es la forma, tenemos que generar vínculos para poder girar en torno al ciclo completo, esos vínculos están en la universidad, hay un montón de entusiasmos en los estudiantes de la universidad, hay muchos entusiasmos en distintas comunidades, escolares, comunidades municipales que generan instancias de vinculación. Quería contarles básicamente eso, eso es un poco la experiencia que hemos tenido y creemos que es una forma de ir mostrándoles las proyecciones que esto puede tener, la vinculación que puede tener la universidad, por muchas instancias de colaboración. Eso es por ahora, gracias, muchas gracias y nos seguimos. Gracias. 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 Gracias.